De Tacuarembó he llegado Pa' traer nuestros folclores Y quedarme a su lado Cumplirá con su cuestión Pues se quedará a mi lado Bailando a este pericón ¡Pericón es la voz de Aura! ¡Abró su pueblo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! María Anuel Claudia Fernández Lindas flores de mis pagos Pero pa' usted, pa' y Danita Se van tuitos mis halagos ¡Abró su pueblo! Usted siga cosechando las flores de su familia Que si no hay de otra me escapo Con Petit o con Agustín ¡Abró su pueblo! ¡Abró su pueblo! ¡Gracias! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Vamos, Álvaro! ¡Hola, hola! Nunca me elegían para bailar el pericón en la escuela. No sé, porque es medio pataduco. Está con el vestido igual. Sí, para bailar, sobre todo si me lo piso. Vamos a arrancar con la devolución de María. Buenas noches. Buenas noches. Ustedes son un grupo que me gusta mucho, que representan el interior, que representan nuestras raíces. No la quiero hacer larga. Me encantó lo que hicieron y les agradezco un montón. Espero que todo Tacuarembó los esté votando. Muchas gracias. Todo Tacuarembó y todo el país, ¿verdad? Claro que sí. Continuamos con Peti. ¡Pare la música! Tengo miedo. ¡Pare! 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 Quiero darles una devolución para una posible presentación futura. Me parece que cancherearon jugando a la segura. ¡Uf! ¡Ay! No me la... ¡Ahí terminó! ¡Aro, aro, aro! ¡No me la conter! ¡Ay, está muy activo! O sea, me parece que... No te digo que esto fue un colegio, pero... ¡Ah! Pero... ¡Oh! Yo... Yo bailé el pericón en sexto. ¡Buah! Y me equivoqué en el medio... Ni te acordás del sexto año. ...del salón. En la cadena, seguro. Claro, fue la primera y la última vez que bailaste. Para redondear, se lucieron. Se lucen y se van a seguir luciendo. Porque saben muy bien lo que hacen. Gracias. Pero Juan no la asegura, ¿eh? Faltó ese detalle que este escenario necesita. Felicitaciones. Gracias. Bueno, no entendí nada. Seguimos con Claudia. Fue como un palo. Rumbo Norte, buenas noches. Buenas noches. Muy linda presentación. Pero entiendo lo que quiso decir Peti. Ustedes son un grupo que nos tienen acostumbrados a que nos sucede algo en el cuerpo, que algo nos sale del pecho cuando bailan y que es una explosión. Hoy no me pasó. Está divino lo que hicieron, pero esperaba eso. Esperaba esa cosa diferente que ya nos tienen acostumbrados y que es para este escenario. El vestuario está hermoso y me gustó mucho. Gracias. Gracias. Vamos con Agustín. Chicas, chicos, ¿cómo están? Bueno, trajeron una hinchada increíble por lo que se puede escuchar acá atrás de nuestro. Tremendo. Suficiente el apoyo. A mí sí me gustó. Yo también bailé el pericón. Acá estaban diciendo que yo no sabía ni lo que era el pericón. Se sigue bailando el pericón. ¿Quién dijo eso? No, me dijeron que Agustín no sabe ni qué es el parado. No soy tan pobre. Parchís, no sabía quién era Parchís. Y además, yo era el que iba diciendo que me acuerdo de todo. Uno atrás de otro. No, como botón de chaleco. Claro, yo con la que bailaba. Yo era más bajito de la clase porque si no se dieron cuenta. Entonces la que bailaba era muy alta. Y claro, iba así. Pero iba gritando, comandando todo. Entonces, me hizo un poco recordar a esa situación y me puso muy contento. Lo bailaron muy bien. Así que tienen mi visto bueno. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, muy lindas las devoluciones. Bueno, gracias. El folclore... Sí, por supuesto. Yo quiero hacer un agradecimiento muy especial a toda la gente de Tacuarembú porque la demostración de cariño que hemos recibido nos sobrepasó. No lo esperábamos, la verdad. Sabemos que hay mucha gente mirándonos allá. Y bueno, esto de folclore, tenemos que cumplir con un show, pero tenemos que cumplir con nuestros folclores. Por eso trajimos un pericón. Así que... Seguramente, y el público así también lo va a recibir. Y un beso muy grande para nuestro amado Tacuarembú porque el folclore tiene que estar en la final de Got Talent, che. Y eso depende exclusivamente de vos. Dale tu apoyo. Mandando el rumbo al 70-20 adentro. Bueno, chiquilines, les deseo todo lo mejor. Nos vemos en un rato. Muchas gracias. Que lo pasen bien. A ver si pueden aguantar los nervios. Esperando. ¡Suscríbete al canal!